Magallanes TV Atravesamos otra fase y llegan nuevas incorporaciones ¿Cómo viviste esta primera práctica en principio? Bueno, no, gracias por la oportunidad de la entrevista Y nada, me sentí bien, me sentí cómodo ahí Con la acogida que me dieron los muchachos Y la bienvenida Y el manager de una vez me dijo Oye, estás en tu casa, siéntate como en tu casa Que vas a la misma pelota donde quieras Y nada, vengo a apoyar Me sentí bien en la primera práctica Y nada, concentrado en lo que se avecina Y seguir enfocado en buscar victoria aquí Ahora que estamos representando a los navegantes Magallanes ¿Cómo fue ese contacto? ¿Fue telefónico? Cuando tuviste Magallanes me está buscando ¿Hablaron acá ya después del juego final? No, 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 de hecho me llamaron ayer Ayer me llamaron y Yo le dije que sí, que iba a jugar béisbol Que quería jugar, le expliqué que tenía un poco Molestia en el hombro, tú sabes, por la tirada que me di allá Pero tú sabes, ellos quieren que los ayude a ganar Y eso, y a eso venemos Apoyarle en todo lo que pueda Y echarle para adelante O sea, que por esa situación del brazo Tú no estarías jugando en los jardines en principio, ¿no? Exacto, exacto, a lo mejor después sí Pero ahora al principio no A lo mejor le empieces jugando primera o designado Pero bueno, donde esté Tratar de hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo Veíamos cuando saltaste al terreno a practicar Que rápidamente te sentaste allí cerca de Adonis Adonis muy querido acá adentro delante del Magallanes La gente a lo mejor piensa que ustedes son enemigos Por estar uno en Leones y uno en Magallanes Pero coméntanos tú de tu relación con él y también con Hassan Bueno, no, nosotros nos veamos muy bien Nosotros nos veamos muy bien De hecho jugábamos juntos en Cuba Y en Estados Unidos, donde quieren Y tenemos tremenda relación Y el gran Hassan, ya tú sabes Hassan es un caso aparte Tremendo, tremendo, tremenda persona Pero nos veamos súper bien Nos veamos súper bien los tres Y con Chucu Agüey también Que está aquí el otro cubano también Y nada, me acogieron súper bien Y contento Estoy todavía como relacionándome y eso Pero nada, contento Contento con esta oportunidad que me están dando Y seguir jugando béisbol aquí en Venezuela Que es lo importante Que el béisbol en Venezuela tenga Siga su pasión viva Aquí estoy para ayudarlo en todo lo que pueda Primer turno Félix Peri Albate ¿Qué va a pasar aquí? Ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Ya no sé Esto es una loquera Pero bueno, nada Ya estamos aquí Estamos aquí montados en el barco Como tú dices Y hay que ir para adelante Vamos a ver mañana cuando empiece ese turno Y a ver cómo salen las cosas Pero nada Concentrado, concentrado y enfocado en el juego Que es lo importante ¿Tu mensaje entonces a la fanática magallanera? Nada, que estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí para luchar Y para echarle para adelante ahora Y esperen lo mejor de mí Que vamos a salir a trabajar fuerte Y enfocado en las victorias Que cada victoria es la que cuenta aquí Bueno, a Ceres Bienvenido a bordo entonces Muchas gracias, muchas gracias Puñito Félix Pérez en Magallanes TV Magallanes TV